Un choque de improvisadores se anuncia para este jueves en el Pabellón Cuba como parte de la programación del Cuba Disco. Para ganar detalles al respecto, hoy recibimos en nuestra sala a Marcos David Fernández Brunet, quien viene acompañado de Ladies Hernández Lima. Ella es directora del proyecto Oral y Tura. Muy buenas tardes. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar, qué tienen previsto para este jueves en el Pabellón Cuba? Bueno, estamos muy felices, una vez más, por siempre tener un espacio en la televisión para promover un arte como el que hacemos, un arte oral, que es el propósito de Oral y Tura. Y agradecidos también con Cuba Disco por la oportunidad, un evento tan importante para la música cubana que tenga previsto la improvisación poética de dos géneros aparentemente antagónicos, pero que son muy similares, lo que hemos demostrado en nuestro choque de improvisadores. Eso es lo que va a ocurrir el jueves a las seis de la tarde en el Pabellón Cuba. Choque de improvisadores entre raperos y repentistas. Es la segunda vez que lo hacemos en el Pabellón Cuba. Lo hicimos en el 2019, nuestro primer festival, y realmente fue un espectáculo que gustó mucho al público. Muy exitoso, sí. Lo hemos repetido durante varios años en diferentes provincias. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo y volver al Pabellón, que otra vez los jóvenes, el público cubano de forma general, disfruten de un arte como este. Realmente es una oportunidad. Y en el evento cubadisco, más todavía. ¿Tiene que ver esta historia o esta mezcla, esta complicidad de género, con, digamos, con los tiempos actuales que corren, en que esas batallas son tan populares y de pronto ustedes han decidido mezclarlas por el arte que tiene implícito con el arte entonces de la improvisación? ¿Pregunto? Exacto. Es nuestra manera de demostrar que el repentismo también es improvisación, de que todo es improvisación, de que no lo podemos dividir. Y ahí estaremos raperos y repentistas para demostrarlos. Estará por el equipo de los repentistas, Ana Mari Gil, Cindy Manuel, y quien les habla, el Kikri de Cisneros, y por los raperos, Mason, Royal y El Tanque. Tenemos repentistas y raperos de todas las provincias del país, de ocho provincias del país, así que el choque va a estar bueno. El choque es, o sea, repentistas y raperos. Sí, es el enfrentamiento desde dos géneros, en un ring de bolseo, siempre lo decimos, donde solamente es válido medirse a través de los versos. Es una batalla, exacto. Claro, hemos decidido vincular siempre la improvisación poética en décimas con otros géneros. Creemos que esa es nuestra fortaleza desde nuestro proyecto de la lectura habana y lo agradecemos mucho, no solamente a nosotros como defensores de un género tradicional, sino a los otros exponentes que también ven en la décima una fortaleza para también aprender de una tradición cubana. Y el choque de improvisadores es en dos equipos, entre raperos y repentistas, donde el público siempre es el que decide. Bueno, entonces, Kikri, anuncia el encuentro del jueves, hazlo a modo de improvisación, lugar, horario, el día. Este programa se gana nuestra mirada de altura y ha llegado Oralitura a darle un beso a La Habana porque pasado mañana Cubadisco será un puente para que vuelvan de frente rap y décima a la acción. Lleguen por el pabellón que el choque va a estar caliente. ¿A partir de qué hora? Y el jueves a las seis de la tarde en el pabellón Cuba, en el escenario central, va a ser el espectáculo más grande que va a haber ese día, choque de improvisadores en la sede de la HS. Para no perdérselo, muchísimas gracias por estar aquí. Hacemos una pausa, ya regresamos.